Marcelo Ebrard, uno de los coordinadores de la campaña de López Obrador, dijo que la estrategia del PAN y del PRI es generar miedo en el electorado, difundiendo información falsa sobre los índices de inseguridad en la Ciudad de México cuando López Obrador era jefe de gobierno. El país está harto de eso. Yo creo que el argumento de asustar que lo quisieron en el 2006, lo vieron de ser en el 2012, difícilmente les va a funcionar en esta ocasión, si no les va a dar, porque la esperanza está ganando. Tienes básicamente dos centímetros, hartazgo, esperanza, miedo, conservadurismo, la inseguridad, el miedo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.